Sí, a propósito de Locro, les cuento que aquí en el barrio Los Paraísos están festejando también el Día de la Bandera con Locro. Locro para todos, pero por supuesto que tiene un costo. Es un shopping del Locro, así lo denominé yo, chicos, porque la verdad que aquí esta familia que lo prepara a Locro el 1 de mayo, el 25 de mayo, el 20 de junio y el 9 de julio, tiene un marketing, una puesta en escena realmente fabulosa. Y es por eso que vinimos hasta aquí a mostrar cómo tienen esta dedicación para la presentación y para la elaboración del Locro. Es una casa aquí en el barrio Los Paraísos que desde hace ya muchos años, desde el año 2016, prepara el Locro y los vende. Pero con una puesta fantástica. Ustedes van a ver, miren, ya tiene todo listo. Utilizan, por supuesto, los ambientes de su casa para esperar a los comensales que vengan a retirar su Locro. Y estoy acá junto a Silvana, Héctor y Maricel, que son los integrantes de la familia que se dedican todos los años, cuatro veces al año en estas fechas patrias, a preparar este tradicional Locro. Silvana, ya está todo, digamos, estructurado para tenerlo listo bien temprano, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ya nosotros estamos organizados ya hace muchos años y nos levantamos a las cuatro de la mañana. Para que toda la gente que quiera probar nuestro exquisito Locro Patrio, así nosotros lo llamamos, ya empiecen a venir y a disfrutar de nuestro Locro. Héctor, ¿desde cuándo preparan, bueno, el Locro así de esta forma? El Locro lo preparamos así desde la primera vez que lo hicimos, el primero de mayo del año 2016. Gracias a una receta de mi suegra y, bueno, y nunca hemos dejado de hacerlo de otra forma. Por eso es que, gracias a Dios, muchísima gente nos acompaña a todas las fiestas. El día que más Locro se vende, ¿cuál es? ¿Cuál de las fechas patrias? El primero de mayo, obviamente, es el Locro que más se vende porque, bueno, la gente, digamos, está esperando y un poquito también por los primeros frescos. Entonces, a raíz de eso es el Locro que más se vende. Silvana, para este Locro bien punzón, ¿cuál es la distinción de lo que ustedes preparan? Eh, fundamentalmente, nosotros lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor. No tenemos realmente necesidad, pero como nos encanta la cocina, sobre todo a mí, también tenemos dulces caseros. Claro. Durante todo el año nosotros también tenemos dulces caseros. Pienso que es por eso. Por eso. Pero me decías que a ustedes le dan una consistencia al Locro que tal vez no se encuentra en todos lados, ¿no? No, nosotros lo hacemos muy pulposo, muy espeso. Es más, nosotros mismos le decimos a la clientela, a la gente, cuando viene a comprarlo, si lo notan demasiado espeso, ellos lo pueden alivianar con un poquito de agua siempre hervida. Nosotros eso nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a dar un Locro líquido. Doctor, chicos, me voy a meter en un camino bastante escabroso que es el tema de los precios. Sí, porque esta familia decidió durante estas tres primeras fechas patrias, primero de mayo, el 25 de mayo y este día de la bandera, mantener los precios y absorber los costos que esto le genera, pese a que han aumentado en estos últimos 60 días los insumos para ustedes, con lo que ustedes se proveen de materia prima para elaborarlo, entre un 20 y un 30 por ciento. Un 25 por ciento promedio, tanto sea los ingredientes en sí del Locro, sobre todo la carne, y también los descartables ha aumentado muchísimo, los descartables aumentaron como un 30 por ciento. Hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta este Locro, nosotros reabsorbemos los aumentos, pero ya para el 9 de julio se torna insostenible. Claro, claro, esa es la palabra, es insostenible para los que preparan la comida, como es el caso de esta familia, que bueno, llega un punto en el que ya no se lo puede sostener al precio que venían teniendo. Yo les decía, el shopping del Locro, ustedes vean cómo han distribuido todo por aquí, pero además tienen la salsa preparada, ya lista, porque claro, tienen tantos años de experiencia, que en un ratito, lleva unas horas, yo digo un ratito, por supuesto, pero digo, ya lo tienen armado. Silvana, tienen todo listo, perfectamente diseñado desde varios días antes. Sí, sí, muchos días antes, muchos días antes, porque es muy laborioso hacer un Locro, son muchos procesos, trae mucho trabajo. Pero gracias a Dios estamos organizados, porque es un trabajo en familia, esto es familia. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Bueno, a ver, la verdad que les va muy bien, porque esto se repite todos los años, estas cuatro fechas, como les mencionaba, en esta oportunidad el Locro sale 750 pesos la porción, pero lo decía Silvana, con un poquito de agua se puede incluso distribuir un poquito más, si alcanza para dos personas, si son de comer tranqui. En mi caso, con una porción yo estoy joya, sin echarle agua. Así que, bueno, es el Locro que se vende aquí en Barrio Los Paraísos. Muy bien, ahí está, ¿eh? Se ve rico, ¿eh? Pobre. Mirá, pulsudo, como le dicen habitualmente. ¿Locro? Sí. No, sabés que está bueno, porque me comentaban que con cinco porciones te entregan un vino, así que esa promo tampoco es para nada descartable. No, no, por supuesto, por supuesto, ahí está, bien pulsuito, ¿eh? No, es fantástico, ahí está el Locro, entonces, en Barrio Los Paraísos, el tradicional Locro por el Día de la Valdesa. Correcto. Quiera uno más, ¿no?, que es el de 9 de julio. Claro. Después ya se acaba todo. Gracias.